Hola, hola, mi nombre es Verónica y les doy la bienvenida a mi canal. Como se pueden dar cuenta en el título del video, hoy quiero mostrarles un maquillaje natural, un maquillaje sencillo, y es tan sencillo que lo pueden poner en práctica aquellas personas que están iniciando en el mundo del maquillaje. Primeramente, lo que quiero hacer es tener mi piel preparada. Entonces, yo ya me apliqué bloqueador, me apliqué mi crema, ya tengo todo eso hecho con anterioridad, entonces les recomiendo que siempre antes de iniciar con su maquillaje, lo primero que hagan es tener su piel preparada. Luego, yo ya hidraté mis labios y ahora lo que yo hago es empezar con un corrector. Normalmente, por lo primero que se inicia es por una base, pero yo para un maquillaje como natural no utilizo base, Entonces, como les dije, yo inicio por un corrector, voy a utilizar este que tengo aquí, que es de la marca Maybelline. Lo ideal es aplicar en triángulo nuestro corrector, ya que si lo aplicamos de esta manera, como en círculo, en semicírculo, lo que vamos a lograr es que esa zona se nos ilumine mucho ahí, vamos a crear como un efecto panda, pero pues blanco, entonces eso es lo que menos queremos. Y como este corrector es un poquito blanco para el tono de mi piel y como no estoy utilizando base, entonces lo que voy a hacer es utilizar otro corrector, que es como un poquito más oscuro. Y lo que hago ahora es difuminarlo con mi dedito. Y siempre lo que me queda de producto en el dedito, lo pongo en mi párpado. Y lo hago con toquecitos. Es importante que utilicemos el dedo anular porque es el dedo que tiene menos fuerza y lo que menos queremos, obviamente, es causar arrugas prematuras. Luego de eso, entonces lo que yo hago es poner el corrector en zonas específicas donde yo sienta que tengo manchitas, tengo imperfecciones. Ahora lo que hago, lo que yo paso a hacer es mis cejas, definirlas un poco. Entonces, lo que yo usualmente utilizo es un lápiz en el tono dark brown. Entonces, primeramente lo que hago es peinarlas para que de esa manera me quede más fácil a la hora de maquillarlas. Como empiezo yo a hacer mis cejas, hago una línea en la parte de abajo y una línea en la parte de arriba. Y de esa manera voy creando como pelitos. Y en la parte inicial, nunca hagan demasiado marcada la parte inicial de la ceja porque se va a ver muy falsa. Y no queremos que las cejas se nos vean falsas, sino más bien como naturales. Lo que yo hago en la parte inicial es como crear pelitos. Y ahora lo que hago es difuminar. Y ahora lo que hago es coger una brochita, una brocha delgada. Yo tengo aquí esta sombra individual. No es un café muy oscuro, pero tampoco un café demasiado claro. O sea, como que va a hacer juego también con mi cabello. Esa es otra cosa que les quería decir. Cuando vayan a maquillar sus cejas, que no sea con color negro porque es un tono muy fuerte y lo que va a hacer es endurecer nuestros rasgos. Y eso no es lo que queremos. Queremos que nuestros rasgos se vean suaves. Entonces, lo que necesitamos es una sombra como no tan oscura, pero tampoco tan clara. O sea, como que haga juego con el tono de nuestro cabello. Lo que hago es marcar mi cejita como desde la mitad de la ceja hacia afuera. Y ya lo que me queda de producto en la brocha, lo aplico en la zona de adentro. Y listo. Ahora, lo que voy a hacer es difuminar con una brochita. Ahora, lo que yo voy a hacer... Ustedes vieron que yo apliqué el corrector. Listo, aplicamos el corrector. Ahora, lo que yo voy a hacer es difuminar el corrector que se acentuó en las líneas de expresión. Esto es un truco. Entonces, aplicamos el corrector, hacemos otra cosa en nuestro maquillaje y dejamos que el corrector se acentúe de donde él quiera. O sea, lo dejamos ser libre. Paso otra vez nuevamente mi dedito anular para retirar todas esas líneas que se nos forman cuando aplicamos el corrector. Ahora, lo que yo voy a hacer es coger una brochita. Una brochita así como amplia. Y lo que voy a hacer ahora es tomar una sombra como del tono de mi piel. Voy a utilizar esta que tengo por acá. Que ya se rompió el empaque, pero todavía sobrevive. Entonces, voy a utilizar esta, en este tono que está acá, que es como un tono piel. Y lo voy a aplicar en todo mi párpado. Esto lo hacemos con el fin de que nuestro párpado quede como del mismo tono que todo nuestro rostro. Para que no se vea más oscuro. Por ejemplo, yo tengo unos párpados oscuros. Entonces, este paso me parece que es muy necesario. Luego de haber aplicado esta sombra, lo que vamos a hacer es utilizar un tono de transición. Voy a utilizar esta sombrita que tengo acá. Voy a utilizar otra brochita que es esta. Y voy a utilizar este tono. Que es como un tono cafecito, claro. No sé la verdad. Te explico como con naranja, yo no sé. No soy tan buena explicando los colores. Lo aplico directamente como en la B. Que se nos da así acá. Es como un tono cálido. Como lo vamos a aplicar en nuestra cuenca. Aquí está el hueso de nuestra ceja. Y aquí está nuestra cuenca. Y vamos a hacer como una B. Una B pequeña. Acostada. La idea es que nuestro ojo se vea como rasgado, como levantado. Entonces, por eso lo hacemos hacia arriba. Y lo podemos hacer en circulitos. Ahora, si ustedes quieren, pueden utilizar... De pronto un tono un poco más claro. Para la zona del párpado móvil. Que es esta zona que estoy aquí tocando. Este es nuestro párpado móvil. O si quieren, pueden aplicar el mismo color que aplicaron acá. Porque como les dije, es un maquillaje sencillo. En mi caso, voy a aplicar un tono como... Un poco más claro. Y es el tono que utilizo como bronceador. Este bronceador no es como tan oscuro. Entonces, por eso lo voy a utilizar. Entonces, lo aplico. Justamente en mi párpado móvil. Y se me hace que es una combinación demasiado bonita. Muy natural. Y además de eso, muy fácil de hacer. Entonces, ya como para que no se nos vea líneas ni nada de este tipo de cosas. El maquillaje radica en difuminar. En difuminar. Voy a utilizar esta... Esta brocha de acá para difuminar. Ahora lo que voy a hacer es utilizar un iluminador. Lo voy a aplicar justo debajo de la ceja. Si ustedes de pronto sufren de párpado caído. Lo más recomendable es que el iluminador que apliquen en esta zona sea bien pegadito debajo de la ceja. Para que no demos un... Como a la vista. Una prominencia más alta de que tenemos pues caído el párpado. Y también aplico justo en el lagrimal. Esto realmente hace la diferencia. Porque hace que los ojos se nos vean mucho más abiertos. Lo que hago en esta parte es irme a mi piel. A terminar mi piel. Yo voy a utilizar un polvo compacto ya que no utilice base. Siempre que aplicamos correctores súper indispensables de echarlo. Para que no se vaya a ver feo con el paso de las horas. Y listo. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es utilizar el bronceador. Y lo voy a aplicar justo donde se sume. La forma de difuminar el bronceador es hacia arriba. Cuando yo inicie en el mundo de maquillaje yo no sabía cómo difuminar esto. Yo decía hacia dónde lo llevo. Y siempre es hacia arriba. Porque si lo hacemos hacia abajo nos va a dar como una sombra. Vamos a darnos como si tuviéramos barba. Entonces eso es lo que una mujer menos quiere. Un truco para que la nariz se nos vea más restingada. Es como contorniarla. Pero con el producto sobrante de bronceador que me quedó en la brochita. Voy a tomar un rubor. A mí me encanta este tono que está aquí. Y ahora. Ahora vamos con el iluminador en las mejillas. Y lo aplico justo acá en el huesito. No ni muy acá. Y tampoco me lo hago. Es como justo en el huesito de nuestro púlmulo. Lo que voy a hacer ahora es encrespar las pestañas. Si ustedes son afortunadas y ya tienen las pestañas rizadas, crespitas. Qué bonito se da así. Por mi parte mis pestañas son súper lisas. Entonces yo sí las tengo que encrespar. Entonces ahora lo que hago es que voy a utilizar un plumoncito de estos. Y lo voy a aplicar en la raíz de mis pestañas. Pero súper en la raíz. Voy a aplicarme este labial que es de Essica. Y listo. Este es nuestro maquillaje final. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, ayudenme dando me gusta ahí en la parte de abajo. Y además de eso, suscríbanse a mi canal.